Taker Stack es tu canal y Taker 20 tu código de descuento. Entra en la web de Soundbrenner, escoge los productos que quieres comprar y escribe el código de descuento Taker 20. Ahórrate un 20% en tus compras de Soundbrenner con tu código Taker 20, el código de descuento de Taker Stack.